Me he dado la vuelta por Coppel y estuve encontrando todas estas cosas súper bonitas y a buen precio ya lo saben, miren este lajero súper hermoso, este otro también en un verdecito, miren esta plantita en tornasol, la verdad es que está hermosísima, puedes encontrar como esta lámpara y también variedad de plantas con unas bases muy bonitas y como les dije a muy buen precio. Este sexto me fascinó para la recámara de las niñas y si a ti te gusta este tipo de videos puedes suscribirte a mi canal, te espero en YouTube como Gaby Cass, bye!